como estáis gente bueno esto era un anuncio que quiero haceros para que os suscribáis al canal de explotretumbo un gran compañero y amigo de youtube que me ha ayudado con una nueva intro de tiranus man así que suscribiros a su canal y muy pronto veréis la intro pues vamos a buscar a la madre al final vamos mira cuidado que aquí hay un bache aquí hay un bache que aquí hay un bache y una vez tuve una pelea hay un bache cuidado y cuidado me está poniendo los nervios hay un bache y cabrón cabrón que nos van a echar del centro pues la madre tendría que estar aquí no sé por qué tarda y estoy aquí qué pasa qué pasa querido mario es el hombre bueno aunque porque va en ropa interior como que voy en ropa interior tú estás loco que está mi ropa mi ropa de trabajo ok donde está el bebé se tomó la pastilla sí 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 se tomó la pastilla bien me alegro es que a mí se me va la pieza tranquilo hombre pero tú porque me pega tú porque me pega tú por qué me pega tranquilo tranquilo tranquilos porque me pega a mí te me relaja a mí te me relaja está teniendo a gilipollas voy a matar y esto ya empezamos bien aquí tiran un man que nos van a echar de la tienda vamos te juro que una canción van y después le reviento la cara al hermano yo te pego una torta que te dejo hecho mierda hablando de mierda me acabo de hacer mierda en el pañal tenemos que ir corre no descansaré hasta ir por vosotros tiran un man cómo va el recorrido pues pues estamos en la puta mierda corre que nos pillan un momento donde está tiran un man y sal y y y y y y Gracias.